¡Ah! Todo este poder... desperdiciado en fiestas. Siendo que hay usos mucho más grandiosos. Bien. ¡Contéstenle! ¿Hacia dónde tengo que ver? Nunca he entendido cómo funciona este hechizo. ¡Tempestad! Por aquí, excelencia. ¿Dónde? Por aquí. ¿Ah? No. A la derecha. ¿Derecha? ¿Mi derecha? Sí. Ah, ahí está. El asunto es que estoy en pleno cambio de imagen. El Rey Tormenta se está posicionando como bastante intimidante. Pero ¿sabes qué? Tengo que respaldarlo. ¿Sabes que lo respaldaría? ¡Una Tormenta! ¡Sería excelente! Tú me prometiste magia, que controlaría los elementos, y hasta ahora, ¿qué tengo? Una rana, una vara. Se trata del cetro de Sakhanath, excelencia, y eso canalizará la magia de las cuatro gobernantes de este reino. Muy pronto tendrá el poder de hasta 100 ejércitos. Entonces, eso sería un signo en cuanto a que tendrás a los cuatro pegar por mi sufrido razón como siquiera. Deme tres días. Tendré todo listo para su llegada. Recuérdate, Mestad. Solo yo tengo el poder para completarte. Haz que funcione esta rama y tendrás tu recompensa. Fállame y tu cuerno no será lo único que esté roto. No será un problema. ¡Bien! ¿Pues el ministro para dominar? ¡Arrasar al César Olmega Machi! ¡Mándame! Lo siento, hay interferencia. ¿Lo llamó otra vez? ¿Ya tienes a la princesa? Pues, eh, historia curiosa. Es que parece que ella se... Tal vez como que se, pues, escapó. Un poquito. Sé que está decepcionado. Pero le tengo una buena noticia. ¡Ay, pastel! Necesito a las cuatro para que el centro funcione. Oiga, lo sé. Yo quiero que el Rey Tormenta arregle su cuerno tanto como usted. Parece un diente astillado y roto que está en su frente. Y los sombreros no le van bien. Esa princesa no va a ser quien impida que recupere mi cuerno. ¡Prepára mi nave! Por favor, ¿qué tan lejos puede llegar una pony sola?